Pero acá, lo que quiero poner en el punto es que hoy día la ciudadanía tiene interés, quiere participar, quiere formar parte de. Entonces hay que tratar de, tanto en los parlamentarios, el gobierno, hay que navegar con las personas, no se pueden hacer programas nomás ya y lo vamos a implementar y hay que integrar, integrar, integrar. Yo creo que una cosa no es contra el otro, yo creo que muchas veces en Chile no se avanza porque está el gallinero en el Congreso. Es decir, cuando uno se queja de que las leyes se quedan estancadas, es porque en el Congreso está el gallinero. Entonces finalmente, lo que uno piensa que la disciplina parlamentaria fuera en contra de estar en contacto con la gente no es así. No, obvio. Si finalmente estar en contacto con la gente, que es lo que uno le pide a la política hoy día, y llevar adelante reformas profundas, requiere... ¿De qué es la disciplina? Y cuando tú requieres acuerdo entre 155 y un parlamentario te dijo un día, sí, yo voy a votar así, y al día siguiente resulta que no votó así. Pero mira... Entonces por eso quiero decir que yo creo que no hay que... Yo creo que uno sataniza mucho a los partidos políticos porque la máquina partidaria, el cuoteo, etc. Pero lo que también vemos que finalmente para avanzar hay que tener ciertos acuerdos y la palabra que se cumpla. Exacto. Porque si no, no tienes cómo gobernar. Y los incentivos bien colocados, Monse, mira. A mí me gusta el modelo alemán. Escúchenme bien. En Alemania, los partidos con representación en el Parlamento son los que en la elección de diputados o parlamentarios sacan al menos el 5% de los votos. Ya un corte, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los partidos en Alemania con ese criterio hoy día? Siete. ¿Cuántos son en la Cámara de Diputados en Chile los partidos hoy día? Hoy, 18. ¿Cuántos cumplen ese criterio hoy día en Chile? De los 18 pasaron la prueba a 15. Pero ahí hay ni partido. Pero del 5%. ¿Cuántos? Sí, 15. No, del 5%. Si aplicáramos en Chile, lo que pasa es que después quiero explicar porque hay una, no una trampita, pero hay una salida alternativa al 5%. ¿Qué son los candidatos como Pamela Giles que votaban con muchos votos eso? No, no, no. Lo que pasa es que la ley en Chile dice, tú puedes sobrevivir como partido si logras el 5%. Y si no logras eso, elegiste cuatro parlamentarios. Eso en Alemania no existe. Buena pregunta, Julio. Si nosotros viviéramos en Alemania... ¿Cuántos partidos quedan? Seis. Seis. Eso ordena un poco la cosa. ¿Qué sería mejor, ciudadanos que nos están escuchando? ¿Seis partidos o 18 partidos? Yo prefiero seis. ¿Y saben cuáles serían los seis? Los que cumplieron el 5%. Renovación Nacional, la UDI, Republicano. Partido Comunista, Partido Socialista y Partido de la Gente. ¿Y el Frente Amplio? No, porque son una coalición de partidos. Exacto. Lo que los obligaría a juntarse. A juntarse. Porque si lo que en el fondo lo que hace es que no haya coaliciones, sino que haya partidos. Hoy día hay partidos pequeños que forman una coalición. Pero independiente de esa discusión, yo estamos hablando de cosas distintas. Estoy hablando de la realidad de hoy. La realidad de hoy te dice... Yo también estoy hablando de la realidad de hoy. No, no, porque Pancho está hablando de lo que debería ser. No, no, pero la realidad de hoy es el que haya sonido parlamentario. Es que no es que debería ser. Tiene que ser porque si no la... Tú siempre expresas la frustración de la gente con toda razón. La gente se va a frustrar más si no hay soluciones concretas en el Parlamento. Y es más difícil lograr soluciones concretas cuando tienes una fragmentación infinita. Y te quiero decir más. En la convención hay algunos que pretenden bajar el umbral. O sea, del 5 al 3. Y en vez de elegir 4 en el parlamentario, 3. Eso significa que tendríamos 25 partidos en el Congreso. ¿Te imaginas lo que es eso? Sí, claro. Lo que yo no concuerdo contigo es lo siguiente. Porque hay muchos partidos, pero todos esos partidos chicos forman una coalición. Lo que el presidente no es capaz de ordenar es su coalición. Exacto. O su centro de apoyo. Boris tiene un problema de liderazgo hoy día. Debiera ponerle más firme, en mi opinión. Bueno, él tiene un problema serio de liderazgo hoy día. Porque él no es capaz de aglutinar al sector que lo acompañó a ser presidente. Ni siquiera va a sacar un quinto retiro acotado. El tema del quinto retiro es un tema que cruza otros intereses. Sí. Que no tiene que ver con los partidos. Sí. Porque tampoco... O sea, aquí hay intereses cruzados que tienen que ver con los fondos de pensiones, la AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no queremos irnos ahí porque queremos hablar de los emplazamientos de Jaue. Lo primero es, se lo pregunto como político, avisado político acá, para volver al tema. ¿Qué anda haciendo Jaue en Venezuela? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué fue a hacer a Venezuela? No quiero decir la expresión, pero uno entiende que... Lo suave es como revolviendo al gallinero. Otra de las declaraciones de Jaue en Venezuela. Hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver. Quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar. El gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, ¿no? Fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista. Y mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe. Y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia. Bueno, hay varias afirmaciones. Muchos hablan de Venezuela sin venir a Venezuela. Ahí me pueden, bueno, es que yo, el tema de los derechos humanos, en el fondo, relativizando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Que de verdad, hoy día, pues, está el informe de la ONU. Pero está la realidad que estamos viviendo. Si nosotros tenemos, ¿cuánto en Chile? ¿Un millón de venezolanos? ¿500 mil venezolanos? No sé, no hay cifra oficial, pero... ¿Y esos venezolanos en Chile, por qué están? Sí, pero seamos concretos. Hay varias afirmaciones de Jardín. Recuerda, el año 2002, me parece, cuando hubo un intento de golpe contra Chávez en Venezuela y asumía el equivalente en Chile al presidente de la SOFOFA. Y en el gobierno en que yo participaba como ministro, subsecretario en la época, en mi opinión, se apresuró muy rápido a reconocer al gobierno. Yo creo que ese punto tiene razón, Jardín. Nos apuramos demasiado. Segundo, no puede decir Jardín que en Chile las violaciones a los derechos humanos no han tenido justicia. No toda la justicia. Pero explícame Punta Peuco y Colina 1. Explíqueme si hay algún país de América Latina que vivió en dictadura, cuyo jefe de las que estapo murió en la cárcel. Y cuando habla de los incidentes del post-estallido, están todos en proceso. Todavía no hay ninguna condena. Francisco, yo creo que es irritante, porque lo de Jardín es irritante. Sí, claro. A mí me... Yo creo que a la gran mayoría... ¿Sabes lo que es irritante, Jardín? Es no lograr marcar la diferencia entre un país como Chile, donde hubo violaciones a los derechos humanos y se están investigando todas, y ojalá que se sepa la verdad y haya justicia, con una violación sistemática y apoyada desde el Estado, como en Venezuela. ¡Qué obvio! Y violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es impresionante, porque hoy día, como dice la cosa, no hay nadie en el mundo que no condene al gobierno de Maduro en cuanto a la violación de los derechos humanos. No hay nadie. Hay informes de todos lados. Los informes que el mismo se apoya a veces. ¿No es cierto? Claro, para sostener que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos en el estallido, están los informes de Naciones Unidas, entre otros. Esos mismos informes que sostienen que en Chile se violaron los derechos humanos durante el estallido, como represión al estallido, sostienen que en Venezuela se violan los derechos humanos. Y violación a los derechos humanos que estamos... No hay libertad de prensa. Hay cierre de medios de comunicación. Hay presos políticos. Persecución. Detenciones. Desapariciones. Todo eso es parte del espectro, de la batería de atentados contra los derechos humanos en Venezuela. Y hay un ejemplo que quizás es el más contundente. Hay un problema en un país cuando cinco millones y medio de ciudadanos de ese país salen con lo opuesto y llegan caminando siete mil kilómetros al sur. Nosotros. Pero lógico. Sí. Vamos a mirar otro titular. Y yo creo que lo más impresionante de esto es, ¿no es cierto?, que la gente entiende que hay una maquinación, ¿no es cierto?, que está desde el Estado para perseguir y violar los derechos humanos en Venezuela. Bueno, aquí hay unas preguntas de Mola. Mal perdedor, verdadera oposición, representa al PC, descifrándolas con tantas y fuertes declaraciones de Jadwe. Vamos a preguntarle lo mismo al profesor Lidal, vamos a seguir comentando, vamos a hacer un acto, pero volvemos de inmediato. Muy bien.